Podrían iniciar en siguientes días el proyecto planeado para el área donde está el Muella Aldora, impulsado por el dueño de la empresa Navega de Playa del Carmen. ¿Qué tal amigos de Canal 35? A través de Reporteros Sin Fronteras la estamos saludando. Estamos en estos momentos justamente en el pleno Rafael Emelgar, en el punto donde está este muelle que usted solamente reconocerá en sus pantallas, reconocido como Aldora, que pues tras mal tiempos pasados en huracanes, pues quedó en este estado, ya pues prácticamente solo la minoría de este inmueble quedó pues de pie, se fue abajo y mucho tiempo ha estado así. Pues obviamente también habrá escuchado, habrá escuchado ser en las noticias, hemos manejado a través de este medio de comunicación, la inquietud y la iniciativa de parte de quien tiene la concesión en el Muella de Playa del Carmen, el señor Jesús Vega Arriaga, que tiene intereses, ha mostrado inclusive a este medio de comunicación como primicia, plano de un proyecto que plantea, que planea el hacer, dice él desde administraciones pasadas, pero que veía pues una esperanza con el actual presidente Freddy Marrufo con la actual administración, esto lo planteó casi iniciando su administración, hoy en día parece que sí, porque este es el lugar donde él busca desarrollar este proyecto que parece pudiera ser un balneario público, pues tendría más arena, podría poner palmeras, algún tipo de balneario, de infraestructura, aprovechando de restaurar el muelle, en fin, hoy vemos que pudiera estar ya hacer el inicio de esta obra, pudiera ser pues el inicio de esta iniciativa, porque hay gente que va a estar empezando a acercar esta área, usted ve aquí, hay unas marcas que pues trabajadores empezaron a poner justamente en el borde principal del muelle, donde termina la calle, hay unas marcas, unas X con negro, donde van a estar ellos haciendo unos huecos con una caladora, con una, como le dicen, cortadora o algo así, rompedora, le dicen en el término de largot, los albaniles y carpinteros, aquí está este aparato, que van a estar usando ellos, es donde van a hacer los huecos para fijar, entendemos, unos barrotes, unos palos, y van a hacer un entablado al frente de toda la entrada del muelle, para que pues se proteja la obra, mayormente así se hace por seguridad, no se meta ni niños, ni turistas, etcétera. Y esto podría dar pie a que pues arranque esta obra, este proyecto que pues según la información que ahí estuvimos recabando, con algunos trabajadores, suenan los nombres de este señor veracruzano, originario de Veracruz, que tiene la concesión en Playa del Carmen, Jesús Vega Arriaga, hay un ingeniero a cargo de los trabajos que van a iniciar a partir de hoy, en días subsecuentes, que viene de Playa del Carmen, en fin, varias cosas que se están conjugando, y también pues los mismos trabajadores mencionan que sí, esta obra pudiera estar pues siendo encabezada, abanderada por alguien de Playa del Carmen, en fin, ya son los datos que se están reuniendo, donde parece que sí está dando luz verde a este proyecto. Por supuesto, en siguientes días, mañana estaremos abocándonos, platicar con las dependencias adecuadas, puede ser desarrollo urbano, un presidente municipal, donde pudieran estar confirmándonos que esto ya va a ser una realidad. Obviamente, a primera mano, a primer ojo, se puede decir que esta obra pinta positiva, además de brindar fuentes de empleo, pudiera ser un atractivo importante. Imagínense justamente este cruzamiento de la Melgar con la 3, es importante. También hay que analizar que todo eso se haga, como cualquier obra, sobre todo en un área un poco sensible que es la playa, la costa, se cumpla con los reglamentos, con los alineamientos de la Profepa, de la Samarnat, en fin, todas estas situaciones que deben cuidarse, y seguramente podrá ser algo positivo para nuestra isla, por nuestra comunidad. Estamos pendientes, estaremos pendientes de brindarles la información, ojalá sea algo positivo y que realmente beneficie a la comunidad de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!